¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! El equipo de los Pumas tuvo su penúltima práctica antes de medirse al Atlético de San Luis este jueves en la fecha doble. Ahí se pudo apreciar que Jorge Rubalcaba está listo para reaparecer si Andrés Lilín y así lo decide, mientras que Santiago Trigos aún trabaja diferenciado. El tema especial fue el de Eduardo Salvio, quien no acabó el entrenamiento por una situación estomacada. Sin embargo, mientras no sea de gravedad, estará disponible para viajar con el grupo. Rafael Puente, ex técnico del Atlas, estuvo presente también en la práctica, aunque aprovechó para que los niños que lo acompañaban conocieran a Daniel Alves. Al final, Diego de Oliveira e Igor Meritado hablaron con los medios de comunicación y dejaron clara la unión del grupo. Nosotros estamos muy unidos, muy fuertes. Estamos conscientes de que perdimos un partido importante, que no se puede perder. Pero el grupo está entrenando muy fuerte para el próximo partido, que es San Luis. Sí, nuestro equipo es buenísimo. Todos los jugadores son experientes, jugaron en grandes clubes. Estamos convictos de que perdimos un partido que no se podía, pero hace parte, es fútbol, todavía tiene bastante torneo. Y el próximo partido va muy fuerte para salir con la victoria. No, 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 no tiene que poner todo en Dani, porque somos un grupo, ¿no? Tiene que hacer todo en grupo para salir victorioso. Pero tiene Dani, Nico, tiene Toto, que es experientes. Nosotros somos un grupo, no se puede jugar en un jugador solo, porque un jugador no va a ganar los partidos. Y eso nosotros ya ajustamos aquí el entrenamiento y vamos a salir fuerte para ganar. No, nosotros platicamos todo el entrenamiento. Uno ayuda al otro que va a jugar, siempre apoyando. Es una fase que en dos partidos no salieron goles, pero no es una peor fase, porque en dos partidos solo todavía hay mucha torneo por la frente. Nosotros vamos a continuar apoyando uno al otro para que empiece a salir. Estamos conscientes, ¿no?, que perdimos un juego muy importante, pero estamos bien, estamos con la confianza arriba, porque sabemos quién nosotros somos. Entonces hay que trabajar todos los días para siempre mejorar y la ilusión continúa siendo la misma, de salir campeón, de calificar y ojalá que jueves salimos con este triunfo muy importante para nosotros. Entonces estamos muy contentos y vamos a trabajar y luchar para que salimos con este triunfo muy importante. El profesor sabe que nosotros, la confianza que tenemos entre nosotros, entonces pedimos para trabajar, para se olvidar de lo que pasó y seguir trabajando, seguir luchando para este triunfo, para este juego. Y así olvidamos de lo que pasó y estamos mirando para adelante con la cabeza erguida. Entonces ojalá salimos, como dije, para este triunfo muy importante, para luchar ahí arriba de la tabla, que es muy importante para los Pumas. Estamos conscientes, ¿no?, que perdimos un juego muy importante para nosotros, que es un clásico acá y no se puede perder. Pero tuvimos una noche mala, entonces yo creo que ahora estamos con la cabeza erguida. El profesor nos traió mucha confianza y vamos a hacer caso de todo lo que planeó para este juego, que es un juego muy importante, ¿no?, contra San Luis. Entonces estamos mirando para adelante y no para atrás, de lo que pasó, pasó. Entonces seguir trabajando para ganar este partido muy importante. Mira, tenemos que volver a lo que éramos en el torneo pasado, o que cuando empezamos el torneo también, mucha garra, mucha lucha. La confianza que tenemos entre nosotros es muy importante, ¿sabes? Confiar en sus compañeros. Entonces estamos anímicamente, vamos con todo, vamos a dar lo mejor siempre. Nunca dejamos de luchar, nunca dejamos de correr. Entonces es muy importante ganar este partido para que quedemos ahí arriba y luchamos por esta calificación que es muy importante. Mira, yo creo que tienes que tener paciencia también, porque yo tuve la experiencia, ¿no?, de pasar eso conmigo también cuando llegué acá. Entonces no es fácil la altura, no es fácil jugar a veces en C1 a las 12. Entonces hay que tener tiempo con él, porque no es fácil, es un jugador experiente, un jugador que nos ha ayudado mucho. Entonces yo creo que tienes que tener paciencia a la afición o a ustedes también, porque yo creo que vas a se incorporar con nosotros, vas a acoplar. Hay tiempo, tienes que tener tiempo porque no es fácil. Como dije, cuando llegué acá también tuve mucha dificultad y ahora sí, estamos nos acoplando, hay tiempo para acoplar y vamos a ver qué pasa en este juego tan importante para nosotros. Sí, con certeza, sí, claro, no hay que hablar de un jugador como él. Entonces hay respaldo, hay confianza en nosotros, no perdimos la confianza uno en cada quien. Entonces hay que seguir trabajando, hermano, siempre hablo mucho disso porque pasó a mí, me tocó. Cuando llegué acá al principio, sufrí un poquito con las críticas también, ¿no?, de la afición. Entonces hay que tener confianza, hay que tener paciencia y ojalá vamos a volverse lo que era, los Pumas, y seguir luchando y ganar y dar alegría a la afición. Con imágenes e información de Brian Sales, Análisis Puma.